¡Soldados! ¡Firmes! ¡Como que van muy lentos con la trinchera! ¡Oiga mi general! ¡No me pareces muy grande este hoyo como para hacer trinchera! ¡Con órdenes de mi general, Villa! ¡Más este hoyo me está ajustando hasta pasar los túneles! ¡Ah, híjole! ¡A ver, guangos, hijos de la China Hilaria! ¡Póngase a trabajar, ándale! ¡Y le manda al general Pancho Villa! ¡Necesitamos más gente en las tropas! ¡Por eso los estamos esperando! ¡Venganse al centro histórico! ¡Ha, ha, 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 ha!